...por los compromisos que de una forma ya también había en el departamento y pues por mucho tiempo quisiera tener la forma de trabajar, precisamente el día de hoy también deberíamos estar en varias personas sin poderes, pero otras situaciones que tampoco quisiera poner, en algún momento pareciera que el alumno quiere estar de preferencia a otro lado por tomar la decisión de poder estar en el día de hoy para recibir lo que hasta este momento podríamos decir que es parte de lo que podríamos desarrollar a partir del año 2016. Como ustedes saben, hasta el día de hoy, a nivel gobierno central, tampoco se han dividido con una serie de situaciones que nos puedan llegar a pensar que lo que de aquí en la línea se haga sea en el trabajo. Por decirlo, por decirlo, por darnos una palabra. Para empezar, ustedes saben que el presidente del poder es el señor gobernador y hasta el día de hoy se sabe exactamente quién va a hacer el trabajo. Se dice exactamente qué es el trabajo, pero si antes, hasta este momento, no tenemos nosotros certeza. Gracias. Igual, la situación que está sucediendo en el caso de finanzas, también hay algunas situaciones que el día de ayer estuvo una compañera responsable de lo que es el departamento de la legislación, tuvieron muchas informaciones que el día de hoy se nos vamos a estar en el día de hoy. Como ustedes recordarán, en la última reunión que se tuvo hace aproximadamente unas tres semanas, se les había indicado que los problemas que venimos sufriendo con la tercera plaza desde el año 2014, 2015, teníamos una capacidad bastante elevada que lo que realmente vino a hacer es afectar lo que corresponde al presupuesto del año 2016. De los aproximadamente seis o seis millones que veníamos para el 2016, disminuyen a 766 mil que es lo que se había compartido. que la última reunión tuvo un acuerdo para que no tuviera alguna dificultad en cuanto a lo de ese tema de quién va a estar abriendo este año y quién no. Se llevó a un acuerdo que esos 766 mil se priorizaran uno de los temas más calientes que tenemos hoy por hoy, y lo que quiero realmente agradecerles, especialmente el propósito de la municipalidad, la solidaridad de la mayoría y las representantes de propiedades que les dijimos vamos a apoyar, vamos a resistir, y vamos a mejorar esos 766 mil para que se pueda hacer bien. Lamentablemente, no es posible que nosotros realmente pensemos que estos 766 mil que no tienen el tiempo de agua para este año. Lamentablemente, ¿por qué? Porque la mayoría, la mayoría de proyectos que iban a ser desistidos y encuentran como un número, de decir, que es malo que existen la posibilidad del Estado y a lo bien administrada, nosotros podíamos, podríamos tomar la decisión, planteemos un compromiso nuevo, pero había mucho miedo de que si no lo aprobaron a parte del ente que tiene que hacer la respectiva aprobación. Por lo tanto, nosotros no quisimos tampoco abierdarnos a venir y plantear un proyecto nuevo, sabiendo que había mucho miedo, que en algún momento estos tiempos hoy iba a resultar, como que era un incluso peligroso que para nuestra, de que a mi viejo no va a ser beneficioso para el principio, y tampoco va a ser beneficioso para alguna de las comunidades que bien pudiéramos aprovechar. Por tanto, sobre el planteamiento que la mañana que hoy quisieramos hacer, hubo una modificación, siempre pensando y garantizando que el concurso pueda llegar a la respuesta de acuerdo a las necesidades. También queremos compartirles que, de los 767 mil, que en algún momento habíamos nosotros planteado, un año muy pequeño, un año muy pequeño en cuanto a lo que es el presupuesto para acabar este año. Gracias. Y quisiera darles una modificación un poco más amplia, por tal que nosotros nos vayamos bastante claros en el mundo de lo que estamos poniendo. Y también, les habíamos indicado que la venda real del año 2014 y 2015, si pudiéramos decir, si pudiéramos aceptar la venda del Espíritu. Lo que hice aquí estaba... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!